Por otro lado, hablando de las cosas que se han venido dando incluso en torno a este hecho, le cuento que una disculpa pública dio el canciller a Harold Caballeros luego que ayer emitiera comentarios fuera de lugar en su cuenta de Twitter contra algunos usuarios que lo cuestionaron por sus declaraciones en torno a lo ocurrido en Totonicapán. Una fuerte polémica ha desatado los mensajes publicados por el ministro de Relaciones Exteriores y jefe de la diplomacia guatemalteca, Harold Caballeros, en su cuenta de Twitter. Todo surge por la publicación de un vespertino donde se hace referencia a que el canciller restaba importancia al número de campesinos fallecidos en los incidentes de la cumbre de Alaska. Al salir a luz pública la nota, Caballeros publicó que se habían tergiversado sus palabras, pero luego tuiteó Creo que es más burro el que cree todo lo que lee. Seguidamente publicó Ok, retiro lo de burros, prefiero lo de Facundo Cabral, pendejos. La publicación del canciller causó tal revuelo y a tal nivel que hoy al funcionario no le quedó más que realizar una disculpa a través de la misma red social. Caballeros escribió hoy Reitero mis disculpas. Alguien me llamó burro y reaccioné con el hígado. Lo siento, no va a repetirse. Al salir de la reunión de gabinete, Harold Caballeros se mostró incómodo al consultarle sobre el tema, ofreció una disculpa y simplemente dijo que se olvidara lo sucedido y se retiró abruptamente. Alguien me dijo burro, que declaración, eso es un burro, entonces yo le contesté más burro, es el que cree todo lo que lee, eso es todo. ¿Y lo defendemos? Eso fue más tarde porque ya está muy enojado, lo siento. No va a volver a suceder. Aunque el presidente Otto Pérez Molina dijo desconocer lo sucedido, explicó que por tratarse de un funcionario público y que es parte de su equipo de trabajo, le solicitará explicaciones de lo ocurrido. Debemos de ser muy cuidadosos, yo no conocía de esto, el canciller no me platicó absolutamente nada de esto, yo voy a platicar con él y vamos a ver en qué contexto y cómo está la situación. Por supuesto, el canciller guatemalteco, después de las críticas que desataron sus comentarios, borró los textos que había publicado en su cuenta de Twitter y solo dejó la disculpa hoy publicada. Lucy Archila, Azteca Noticias.